Men in Black o Los Hombres de Negro en español es una de las películas más emblemáticas del año 1997 y que tiene como tema principal la invasión alienígena. Por este y uno que otro motivo más, el día de hoy les traigo 13 curiosidades de Los Hombres de Negro. Número 1. Los Hombres de Negro fueron un éxito en la taquilla, convirtiéndose en la tercera película más vista del año, mismo año que Titanic, logrando recaudar 590 millones de dólares. Número 2. Men in Black está basado en el cómic homónimo de Lowell Cunningham, ilustrado por Sandy Carousers. Número 3. Will Smith fue elegido por interpretar al protagonista porque la esposa del director Barry Sonnenfeld era muy fan del Príncipe de Bed Air. Número 4. Will Smith casi pasó del papel porque no se creía que le llamase Steven Spielberg por teléfono para hablar con él de la película. Número 5. La actriz Linda Fiorentino ganó su papel en la película en una partida de póker con el director. Número 6. Las gafas que se utilizan en la película son el modelo Predator No. 2, de la marca Ray-Ban. Después del estreno de la película, el número de ventas de la marca, o bueno, específicamente de este modelo, se triplicó. Número 7. El éxito de esta película inspiró a Marvel, propietaria de los derechos a desarrollar proyectos como Spider-Man en el año 2002. Número 8. En la escena donde aparece el panel en el que se muestran los extraterrestres establecidos en la Tierra, podemos ver a Sylvester Stallone, Danny DeVito, George Lucas, Steven Spielberg, entre otros. Número 9. La foto que aparece de James cuando K. está borrando todos los datos sobre él, es una de Will Smith en el instituto. Número 10. Cuando James salta desde el paso elevado hasta el bus turístico, lo hace desde Pershing Square Bridge. La misma localización desde la que su personaje en Soy Leyenda, Robert Neville, es atacado por los perros demoníacos cuando el sol se pone. Número 11. Cada vez que Will Smith estrena una película el 4 de julio, ésta se convierte automáticamente en un éxito de taquilla. Solo hay que ver lo que pasó con el Tía de la Independencia en 1996, Hombres de Negro en 1997, Hombres de Negro 2 en 2002 y Hancock en 2008. Número 12. Uno de los mayores atractivos de Men in Black era Frank, una alienígena que reside en la Tierra disfrazado de perro. El cuadrúpedo actor se llamaba Mushu y tenía 7 años cuando hizo su breve pero estelar aparición en la película. Y por último, número 13. Entre los años 40 y 50 se creía fuertemente en la existencia de los ovnis y los Hombres de Negro, o agentes de Estado, los cuales se encargaban de los alienígenas ocultos en nuestro planeta. Espero que este video haya sido de tu agrado, si es así por favor manito arriba, comentario y suscripción. Te lo voy a agradecer demasiado, nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.